Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Programa Chisme No Like se queda sin conductores. Elisa Berenstein sufre accidente. Tal parece que el programa Chisme No Like se quedó sin conductores, pues luego de que Javier Seriani viajara a República Dominicana para participar en Survivor, Elisa Berenstein tuvo un accidente que impidió que se presentara en el programa. De acuerdo con lo narrado por Anaís Salazar, la conductora se encontraba tras bambalinas en el concierto de Grandiosas cuando la invitaron a pasar al escenario. Ella aceptó hacerlo junto a su esposo, sin embargo al momento de acercarse al escenario se tropezó con unos cables que le provocaron una fuerte torcedura, por lo cual tendrá que estar fuera del programa durante unos días. En el programa compartieron un video en el que se observa a Elisa haciendo un live en sus redes sociales cuando se escucha y se puede observar cómo cae, por lo que ella decide cortar la transmisión. Por otra parte, Sergio Catalán, quien también está supliendo a Javier Seriani y el compayazo, que también ha estado en el programa, dijeron estar enfermos, por lo que tampoco aparecieron en pantalla. Finalmente, Anaís aprovechó para enviarle un mensaje a Berenstein y explicar que aunque no fue una fractura, sí le pidieron reposo a la ex participante de Rica, Famosa y Latina. ¡Gracias!